Hola amigos, soy Unaía. Estas semi-reacciones se hacen sin tanto edición debido a la trama y duración de los videos. Sin embargo, espero disfruten el contenido y recuerden que si quieren ser parte de las reacciones, vayan al canal de Twitch, suscríbete para que sigamos trayendo contenido más seguido. Yo no sé mucho de los Juegos Olímpicos y tampoco sé mucho del deporte en sí, pero digamos que a lo mejor puedo platicar sobre esto, entonces puedo ver qué onda. Quiero ver qué cosas tan turbias tienen. Vamos a darle, aunque no sepamos de nada. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo internacional más prestigioso y antiguo del mundo, con una historia que se remonta a la antigua Grecia. Celebrados cada cuatro años, los Juegos reúnen a atletas de todas las naciones en una competencia que simboliza la paz, la amistad y la excelencia deportiva. Sin embargo, a lo largo de su extensa historia, los Olímpicos han sido testigos de muchos hechos y sucesos extraordinarios, curiosos y perturbadores, por lo que hoy les presento el iceberg de los Juegos Olímpicos, donde veremos de sus récords y hazañas hasta homicidios y fatalidades. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho y bienvenidos al nivel 1. A ver, para empezar, no se usaba ropa Michael Phelps. Yo nada más ubico a Michael Phelps, güey, porque ese güey usaba una trusa, prácticamente una trusa para hacer deporte, güey, según yo. Pero no sé qué vayan a decir de él. Las medallas de oro no son oro como en la primaria, güey. Hasta ahorita está leve, según lo que yo sé, güey, pero algo me dice que Michael Phelps es un cazacá de costurbias. Si bien hoy en día los eventos deportivos que involucran desnudez se consideran escandalosos o al menos no planificados, en la antigua Grecia era una de las principales tradiciones olímpicas. Aunque en las primeras olimpiadas los atletas competían con taparrabos, un corredor llamado Orsipo cambió el rostro de los Juegos cuando apareció desnudo, apelando a la nación como símbolo de la griejidad. La desnudez era un signo de valentía, valor y poder, y también se consideraba un tributo a los dioses. Los participantes incluso se untaban con aceite de oliva para mostrar mejor su físico. Güey, lo que me sorprende es que existía el aceite de oliva desde ese entonces, ¿no? ¿Te imaginas el hecho de estar, o sea, tan siquiera que te, quiero que te lo plantees. Imagínate estar desnudo, que vayas corriendo, ¿no? O sea, que vayas, ¿no? Corriendo, corriendo, así siendo hombre. Y que de la nada te caigas esa velocidad, no solamente te vas a raspar la cara ni el pecho, güey. Ya te imaginas qué también te vas a raspar o qué te vas a poder dañar, güey. No, se ha de sentir horrible, güey. Y estoy seguro que ese fue uno de los por qué empezaron a usar ropa. Porque no, al chile, el hecho de estar desnudo, ok, te da más libertad y la neta sí es este... Pues como debería de ser, ¿no? Y aceitado para peor, ¿no? Siendo hombre, mientras vas corriendo, eso te va rebotando, güey. O sea, la neta no es por nada, pero es una incomodidad. Te vas rebotando, por eso existen los shorts, los boxers, todo, güey. Te sujeta todo en su lugar para que no se mueva cuando no se tiene que mover. Y ya ni me imagino cómo eran las peleas, güey. El combate, la lucha olímpica, la lucha deportiva. Desnudos, güey. Y aceitados, no hombre. Los Juegos Olímpicos originales, que se celebraron en Olimpia desde el año 776 a.C. Hasta el 392 d.C., se celebraban, como hoy, cada cuatro años en conjunción con un festival en honor al dios griego Zeus. Los antiguos griegos también tenían otros tres juegos en honor a los dioses Apolo, Elís y Poseidón, lo que dejaba espacio para un torneo cada año. El emperador romano Teodosio abolió los Juegos Olímpicos en un intento de librar a su imperio del paganismo a favor de la adopción generalizada del cristianismo en el año 392 d.C. Sorprendentemente, pasaron 1.503 años antes de que volvieran los Juegos Olímpicos. Organizados por Pierre de Coubertin, que formó el Comité Olímpico Internacional, nacieron los Juegos Olímpicos Modernos, que se celebraron en Atenas en 1896. Y según decían que los de Atenas eran los originales, según yo. Pero nuevamente, es que es como en toda historia, a veces está distorsionada, a veces no se sabe, entonces que sepamos cuándo fueron los primeros Juegos Olímpicos al 100%, pues está difícil. Pero aún así, nuevamente, esto es historia, esto es parte de cultura, que se supone que todos deberíamos saber. En el mundo ideal y perfecto de todos, todos sabemos esta información y la vamos a retener. Pero yo sé que la mayoría de aquí nada más viene por los atos turbios. Yo sé que nadie es culto, güey, así como yo, güey. Yo no sabía nada de lo que me está platicando. Los Juegos Olímpicos de París de 1900 marcaron la primera y última vez que se incluyeron animales vivos en un evento olímpico. Ah, no mames. Los competidores podían participar en competencias de tiro con palomas vivos. No. El evento fue bastante espantoso, con casi 300 aves fallecidas en total. Por ejemplo, hoy en día realmente usar incluso animales para el circo o para algunas otras actividades, incluyendo obviamente caza, es lo peor. Imagínate realmente en los Juegos Olímpicos que la actividad sea matar palomas, disparar a palomas. Oye, la neta maldita masacre de ecosistema. A lo mejor no estaba tan mal en ese entonces el ecosistema para que dijeras, no, pues tresitas palomas no van a afectar, ¿no? Pero aún así es una matanza de palomas que es completamente innecesaria. Yo ni lo que sé de los olímpicos es que antes tenían competencias de arte. Regularmente los Juegos Olímpicos siempre se van renovando, siempre, siempre. Como se van renovando, van metiendo, se supone, nuevas cosas. Y de hecho, este año se supone que se... creo, creo que fue en este año en el que... Bueno, es que no lo metieron, pero lo probaron. De que los eSports, los juegos electrónicos, los deportes electrónicos, iban a ser considerados un juego olímpico. Entonces que realmente el arte haya sido una competencia no es, este, una locura, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas de, por ejemplo, de categorías de Juegos Olímpicos que considerarías a lo mejor como que no van entre ellos, obviamente, los Juegos Electrónicos. Pero tengo entendido que también el skate, creo que también el skate es considerado ya un deporte olímpico. Pero hay muchas cosas ahí como raras, o sea, no sé, es como que tienen que ir renovando constantemente todo eso. Imagina que alguien de la categoría de arte, el que dibuje el mejor furro, gana. Güey, sería como las competencias de la frikiplaza, acá de que, y el mejor dibujo para ganar en esta competencia de arte es, acá de que te dibujan un furro todo feo, ¿no? Y acá el que lo dibujó acá todo detallado, incluso nalgón y todo eso, perdió, güey. El medallista de oro, el belga León de Lunden, ejecutó solo a 21 aves. 25 aves, güey. Es que las personas antes consideraban mucho que a una paloma no le va a pasar nada. Un pájaro no le va a pasar nada. Güey, la gente pensaba que literalmente los animales no sentían ni madres. Michael Phelps, aclamado como el mejor atleta de todos los tiempos, alcanzó la cima en Bellen 2008 a los 15 años. No, güey, yo a los 15 años andaba preocupado por si iba a pasar la secundaria. En natación, acumuló 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, coronándose como el máximo ganador de medallas olímpicas. ¿What the fuck? No, pues, desde los 15 años talentosa, hay gente que nace con talento y después estamos todos nosotros. Todos nosotros, güey, que simplemente no nacimos con ese talento para competir en los olímpicos. Las medallas olímpicas no están hechas de oro, sino que están revestidas de lo mismo. En la actualidad, la mayoría de ellas están hechas de plata. La última vez que estuvieron hechas completamente de oro fue en los Juegos Olímpicos de 1904. Pues es que el oro es caro y, de hecho, he sabido casos en los cuales los deportistas resulta que venden la medalla de oro. Si un amigo fue a la casa de empeño del precio de la historia y dijo que había como 6 medallas de oro en venta, ¿What the fuck? Te dije, no es descabellado. Y, de hecho, aumentan su valor no solamente por el oro, güey, sino porque realmente... Oye, son de los Juegos Olímpicos. Pero, de verdad, ¿te imaginas toda tu vida prepararte e intentar destacar en lo más cañón ser el mejor deportista para que de plano termines vendiendo aquello que te costó con tanto esfuerzo? Porque yo, por ejemplo, si ganara una medalla de oro o de plata, güey, ni de broma la voy a vender. Estaría invaluable para mí, lo que me costaría preferiría dársela a alguien que diga, no, un niño acá es su sueño, sea conocer al Capitán América o cosas así, se la daría incluso a él, güey. Sí, o sea, siento más que por tu país, a menos que seas de Estados Unidos que ya ves que allá son muy, muy patrióticos. Pero a diferencia de otros países es como decir, quiero demostrar que soy el mejor, pero imagínate que vendas el único reconocimiento para demostrar que fuiste el mejor. Un país que no te apoya como es México, ¿a quién le debes todo? Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces se lleva el crédito al propio país, es como decir, de que ahora sí están hablando de que, ah, el deporte, México se consagró con medallas de plata y así. Es como, todo el año no hablas de eso, todo el año no hablas ni cola de eso y dices, guau, hay que seguir apoyando, guau, qué orgullo. Cuando todo el año ni siquiera hacen un enfoque a los entrenamientos, no apoyan con ayuda económica, ni siquiera les pagan a veces el viaje. Entonces, ahorita, por ejemplo, el patrocinio que consiguieron fue parte de una marca de tenis. Creo que ya no es solo de tenis, es también de ropa y aparte, ropa deportiva, pero empezó haciendo tenis, que creo que es Charlie. ¿Consiguieron esos patrocinios? Entonces imagínate, no sé si eso sea cierto, que ya en día de hoy sea de oro, porque la neta saldría muy costoso. Pero vuelvo a lo mismo, no es como que hacer una moneda de oro le cueste, si todos los países se juntan, no es como que sea difícil hacer este medallas de oro. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos eran un evento exclusivo en el que solo podían participar los hombres griegos nacidos libres. Seamos sinceros, anteriormente, la neta, la mujer, digamos que no, no, no la armaba, ¿verdad? Para ellos, ¿por qué? Porque nuevamente ese era el pensamiento, las mujeres no podían entrar a nada, güey, que no fuera, ahora sí que servirle al hombre. Entonces, es bien común, güey, este pensamiento es el que existía, güey, y algunas personas aún siguen creyendo el día de hoy. Esta exclusión se extendía a las mujeres, que no podían competir y ni siquiera asistir a los juegos, lo que ponía de relieve las normas de género y las estructuras sociales de la época. Era antes, era obvio. Estuvo leve. Abebe Viquila ganó el Maratón Olímpico en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ajá. Sorprendentemente, lo hizo sin la ventaja de usar calzado. Siento que tiene que ver más con temas raciales, ¿eh? Pero no sé. Pero fíjate que hasta eso puede ser posible. Resulta que hay muchos deportistas que la neta he visto que se acomodan más si no traen tanto equipo. Aquellos que de verdad caen todo el equipo encima. Y eso es como el güey de no me acuerdo qué país que básicamente quedó en segundo lugar de tiro ahorita. Ya saben quién es. Y básicamente el vato nada más tenía protecciones en los oídos y ya. Con eso ganó medalla de plata. A diferencia de los otros de que traían sus lentes acá bien elaborados para aumentar su puntería. Protectores en los oídos así gigantes y eso. Un buen día de aditamiento. Y ese vato solamente traía los tapones de los oídos y ya. Entonces, aquí sería lo mismo. O sea, no traes calzado. Puedes correr como si tuvieras calzado y ya. Al correr descalzo la agotadora carrera de 42 kilómetros, Viquila se convirtió en el primer africano en la historia en ganar una medalla de oro. Bob Behrman ganó el salto de longitud en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Su salto sobrehumano registró una notable distancia de 8,90 metros, Convirtiéndose en un récord olímpico que se mantiene hasta el día de hoy. No manches. No manches. Un jugador de hockey sobrepasto de nacionalidad australiana. Uy. Cuando se trata de hockey, yo no sé. Obviamente yo no sé mucho de hockey. Pero tengo entendido que obviamente por el tipo de deporte es común que se rebanen los dedos. Es como que, por ejemplo, caigan al piso y te pase alguien con un patín y ¡fum! Adiós dedos, güey. Se volvió viral debido a su historia para ir a París 2024. Solo una semana y unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, sufrió una severa fractura y recibió la atención médica necesaria. Pero los médicos le dijeron que debido al tiempo de recuperación que le tomaría sanar completamente antes de poder volver a jugar, tendría que perderse esta competencia. Esta no era una opción para él, pues no quería renunciar al sueño de ser un atleta olímpico y buscar el triunfo representando a su país, así que buscó una segunda opinión que le diera otras alternativas. Pero la única opción además de enfrentar la larga recuperación era amputar su dedo, por lo que decidió hacerlo. Él dijo que no tuvo mucho tiempo para tomar la decisión, pero se aseguró de elegir estando informado de todas las alternativas. Bueno, ni qué comentar. El ingeniero australiano se encontró con un desafío inesperado durante su carrera de cuartos de final en los Juegos de 1928. Una familia de patos que nadaba frente a su bote. Se detuvo para dejarlos pasar y ganó los cuartos de final y luego la medalla de oro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chis! ¡Qué buena onda! Hay cosas, por ejemplo, situaciones donde digo, ¡Va! El hecho de que te atravieses hueso no está bien cuando se trata de personas, de humanos más bien, ¿no? Que se atraviesen, ok, ahí sí, arróyalos, güey, no importa. Pero, por ejemplo, en el caso de animales que a lo mejor no conocen que ese es un área para deportistas, el hecho de que los deportistas ayuden, güey, eso vale más, güey, que incluso una puta medalla, güey. Ganaste la vida con eso. En los Juegos Olímpicos de verano de 1912 en Estocolmo, el corredor portugués Francisco Lázaro se desplomó a causa de una insolación y problemas cardíacos en el kilómetro 29 del maratón y terminaría falleciendo al día siguiente con tan solo 21 años. Es que es como en todo, o sea, aquí no puedo comentar mucho más que, pues ahora sí que es la vida, ¿no? Ahora sí que, por lo menos llegaron a las Olimpiadas, que creo que es algo importante en su vida y hizo mucho con eso. Entre 1912 y 1954, los Juegos Olímpicos otorgaban medallas por arte. Además de competiciones... Sí, ahí está, ahí está lo que me decías, Potitaro, ahí está. Es como la gimnasia y la natación, un atleta olímpico podía competir en pintura, escultura, arquitectura, literatura y música, siempre que lo que presentara estuviera inspirado en el concepto del deporte. Estas competiciones se acabaron eliminando porque desdibujaban la línea entre el amateurismo y el profesionalismo. ¿Qué es eso? El arte es súper surreal, entonces aquel que dibujó un furro me gusta, ¿no? Y aquel que no dibujó un furro no me gusta. Entonces queda más al pensamiento o criterio de alguien de decir, no, es que esto es profesional, esto o no, y eso. Entonces sí se entiende por qué el arte fue eliminado, porque no puedes ser imparcial con el arte, siempre va a ser como que tus gustos y se acabó, aunque también con las otras competiciones en parte también son tus gustos, ¿no? Pero ya ahí entra temas de ética. En el arte sí era como decir qué es arte y qué no, qué para ti es arte y qué no. Por ejemplo, para mí lo que no es arte es ver un güey estando en medio y echándose tierra, ¿no? No, no, eso ni de broma es arte. Para mí arte es que dibujen pinturas con un estilo único, por ejemplo, paisajes, cosas así. El hombre de mayor edad que ha competido en los Juegos Olímpicos de verano fue Óscar Sván, de Suecia, en la disciplina de tiro, quien se convirtió en el medallista de oro de mayor edad al haber sido consagrado, a los 64 años y 280 días en 1912, y en el medallista de mayor edad cuando ganó la plata en 1920, a la edad de 72 años y 281 días. La mujer de mayor edad en competir en los Juegos Olímpicos fue la amazona británica, Lona Johnstone, que participó en equitación en los Juegos Olímpicos de 1972 a los 70 años y 5 días. Mira, ahí está para los que dicen, no, es que no he logrado nada de mi vida a los 22, a los 23, a mi edad no he logrado nada. Ahí está la muestra de que tu edad no va a representar qué tan exitoso vas a ser en la vida. Literal, te puedes tardar años, pero vas a lograr algo importante en tu vida que te quede bien claro. La patinadora artística francesa, Surya Bonalli, se cayó durante su programa corto en los Juegos de Nagano de 1998. Como sabía que no podría ganar una medalla después del error, decidió intentar que su actuación fuera inolvidable. Bonalli realizó un movimiento que está prohibido desde 1976, hizo una voltereta hacia atrás y aterrizó sobre la cuchilla de un patín. ¿Qué mierda? En parte, uno, es de valorar eso en patinaje. Dos, la neta, no creo que se haga o se repita, más que nada porque la gente como tal no lo quiere hacer porque nuevamente si está prohibido es por algo. No creo que la gente se quiera arriesgar a repetir algo así y eso. Aunque si lo hicieran, marcarían mucho los Juegos Olímpicos de años recientes, pero no creo que en un buen tiempo en los próximos Juegos Olímpicos o eso hagan un flip. O sea, técnicamente hagan ese flip. No creo. Los Juegos Olímpicos de 1916, 1940 y 1944 sufrieron cancelaciones debido al impacto devastador de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Periodos de conflicto mundial que detuvieron temporalmente la celebración de la paz y la unidad a través del deporte. Nivel 3 Estuvo leve todavía, pero que yo entiendo que son los primeros niveles. Entonces, vamos a ver, aquí viene, aquí viene, se supone que introducir lo bueno. Dos saltadores con pértiga japoneses empataron en el segundo puesto en la prueba masculina de salto con pértiga de 1936, pero se negaron a participar en el desempate. En lugar de ello, cortaron sus medallas por la mitad y las fusionaron para que quedaran mitad de plata y mitad de bronce. La única competidora femenina que no tuvo que someterse a una prueba de sexo en los Juegos Olímpicos de verano de 1976 fue la princesa Ana del Reino Unido, que competía como miembro del equipo de equitación. Como hija de la reina Isabel II, una prueba de este tipo se consideró inapropiada. Esos muñecos inflables gigantes que probablemente ustedes han visto en los concesionarios de coches se inventaron para los Juegos Olímpicos de Irlanda. El inventor fue el famoso artista de marionetas, Padre Mencho, que se inspiró en el estilo de baile de los celebrantes del carnaval en su natal Trinidad y Tobago. Se utilizaron en la ceremonia de apertura de 1996 y se han mantenido desde entonces. De que ahora esas cosas pasaron de ser, no mames, para los Juegos Olímpicos, para representar la apertura de esos Juegos tan importantes que espera la gente cada cuatro años. No, güey, hoy en día pasaron a aperturar el negocio de llantas de Don Jesús, güey. De que sirvieron para eso, güey, para aperturar el negocio de la llantera de Don Jesús, güey. Acá con edecanes y todo. Literal, ahora utilizan eso para abrir locales y eso, así, de capollerías o eso, llanteras. Aparte ya es bien fácil conseguir uno. Si por mí fuera la neta, yo tendría uno de esos afuera de mi casa. Yo sé que todos aquí tendrían uno, porque esas cosas, cómo, cómo está impresionante cómo bailan. Está chido, tladeo. El tira y afloja fue un deporte olímpico entre 1900 y 1920. De la Catania ganó la mayor cantidad de medallas en esta prueba con cinco, seguida de cerca por Estados Unidos, con tres. En agosto de 2014, Steven Vandevelde, que entonces tenía 19 años, abusó y le hizo cosas horribles a una niña de 12 años. ¿Qué es eso? Que había conocido en por internet, y que vivía en Inglaterra. Viajó a su casa y, cuando su madre estaba fuera, le dio alcohol para así realizar sus actos. Vandevelde regresó a los Países Bajos después de los hechos, aunque finalmente fue extraditado al Reino Unido y arrestado en enero de 2016. El juez condenó a Vandevelde a cuatro años de prisión, y se pensó que su carrera deportiva había llegado a su fin, pero la sentencia fue ajustada en ese momento de acuerdo con la ley holandesa, y el cargo fue sustituido por el de fornicación, y después de cumplir un año de su condena original de cuatro años, fue liberado de prisión. En 2024, Donde digan que volvió al deporte me voy a emputar, güey. Donde digan que lo volvieron a aceptar me voy a emputar, güey, aquí mismo. Fue seleccionado polémicamente para representar a los Países Bajos en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, para establecer la calma, el Comité Olímpico Holandés aisló a Vandevelde del resto del equipo holandés, y le prohibió hablar con los medios. No comentaré nada, solamente diré que he ido con la mentalidad de la gente. En 1936, los Juegos Olímpicos de invierno y de verano se celebraron en la... ¡Wow! ¡Esto! ¡Wow! ¡Eso, neta! ...de Alemania nazi, respectivamente en Baviera y Berlín. En esta doble ocasión, el deporte sirvió para aplicar la estética nazi y fue usado como vehículo de propaganda por el régimen hitleriano como nunca antes había ocurrido. La elección de las sedes no fue particularmente polémica. Sin embargo, tras la subida de Hitler al poder... ...hubo propuestas de boicote e incluso intentos de organizar olimpiadas alternativas. Durante los Juegos, Alemania redujo la represión antisemita e intentó mostrar una mejor imagen al mundo. Al mismo tiempo, el gobierno alemán llevó a cabo una campaña diplomática intentando captar la simpatía de dignatarios extranjeros que visitaron el país durante los Juegos. El atentado con... A ver, creo que sí, sí me lo supe. ...en Atlanta en 1996 tuvo lugar el 27 de julio durante los Juegos Olímpicos de verano. El incidente ocurrió en un lugar de reunión popular para los espectadores y los participantes de los Juegos, acabando con la vida de dos personas. Richard Jebel fue un guardia de seguridad estadounidense que fue acusado injustamente de ser responsable del atentado, siendo el único que descubrió la bomba unos minutos antes y ayudó a evacuar el área. Nada más, te encarcelan y encima de que advertiste de que salvaste un par de vidas, te encarcelan. Oye, la neta que caca, la neta que caca. ...lo que probablemente salvó muchas vidas. Pocos días después, por alguna extraña razón, fue identificado como sospechoso por la policía y los medios de comunicación, lo que llevó a una intensa y negativa cobertura mediática. Más tarde, fue exonerado cuando se descubrió que no tenía nada que ver con el hecho. Es que no me cabe en la cabeza. A ver, salvaste un par de vidas. Si realmente quisieras hacer ese crimen, pues irías sobre los que más puedas, ¿sabes? Si te vas a ir ya sobre las vidas de los demás, ¿cómo se iba a quedar de tonto ahí? A ver eso, claro, pudo ser de que... Ay, los voy a disociar acá, llevándome un par de inocentes para que vean que los... Güey, aún así, neta, está ilógico. Aún así lo veo muy ilógico, pero bueno. La policía luego tiene otra mentalidad. En lugar de que lo reconozcan como un héroe que alcanzó a detectar la... Esa cosa. Cosas de Estados Unidos. ...autor del ataque, Eric Robert Rudolph, fue capturado en 2003 y se declaró culpable en 2005. ¿Qué pedo, pinche policía, güey? Durante la final de patinaje de velocidad en pista corta de mil metros de los Juegos Olímpicos de invierno de 2002, el australiano, Steven Bradbury, quedó muy por detrás de sus cuatro compañeros competidores. Tan lejos, de hecho, que cuando el resto de los hombres se enredaron en una colisión, Bradbury pudo evitar el lío y, como resultado, ganó el oro. Fue la primera medalla de oro de Australia en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué es eso? Bradbury dijo, no fui tan fuerte como los otros muchachos, pero voy a aceptarlo. Mmm... Nato curioso. Y, ok. No tengo mucho que comentar. El maratón masculino en los Juegos Olímpicos de verano de 1904 en San Luis, Estados Unidos, tuvo lugar el 30 de agosto de ese año, sobre una distancia de 40 kilómetros. No, ma. Justo así me imagino, güey, los accesos a los ranchitos allá, güey, o aquí. Ay, me trae tantos recuerdos a una imagen así, güey, de imaginarme. ¿Cómo será mi vida viviendo en medio de un bosque? La carrera se corrió durante la parte más calurosa del día en caminos rurales polvorientos con un suministro mínimo de agua, mientras compitieron 32 atletas que representaban a 7 naciones, y solo 14 lograron completar la carrera, lo cual fue un asunto extraño debido a la mala organización y arbitraje. Si bien Frederick Laws fue recibido como el aparente ganador, luego fue descalificado porque había viajado en un automóvil durante parte de la carrera. Ah, no, ma. No, manches. Definitivamente se la bañó, güey. Pues es que, a ver, si nadie te vigila, si nadie te ve, ni nada de eso, pues obviamente va a haber quien haga trampa, ¿no? Lo bueno es que lo descubrieron, pero, güey, fue listo. O sea, podemos darle el mérito de que hizo trampa, pero fue listo, güey. El ganador real, Thomas X, estaba al borde del colapso y alucinaba al final de la carrera un efecto secundario después de que sus entrenadores le administraran brandy, huevos crudos y estricnina. Pues es que también, güey, o sea, no es por nada, pero a veces la alimentación, una larga carrera así, pues oye, también cómo vas a llegar, güey, vas a llegar todo moribundo. El finalista en cuarto lugar, Andarín Carvajal, tomó una siesta durante la carrera después de comer manzanas podridas. Pues los trataban de la cola. Y eso que eran los mejores deportistas de los países perunitas, los trataban de la cola. La final de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de 1972, celebrada en Múnich, Alemania, es una de las más controvertidas en la historia del deporte. El equipo estadounidense llegaba a la final con un historial perfecto en el baloncesto olímpico, pero este fue un partido muy reñido, ya que la Unión Soviética era un muy fuerte rival. Con solo unos segundos restantes en el partido, Estados Unidos lideraba por un punto, pero en un final caótico, los soviéticos recibieron tres oportunidades para anotar debido a una serie de decisiones polémicas por parte de los oficiales de la mesa y los árbitros. Básicamente, los últimos tres segundos se repitieron tres veces hasta que los soviéticos ganaron. What a shit. Bueno, no diré nada, solamente que obviamente antes había mucho favoritismo, aunque no entiendo exactamente qué orgullo te da decir, ¿sabes qué? Hice trampa para que ganaras ciertos competidores, pero está bien, o sea, les encanta hacer trampa. Nivel 4. A ver, de hecho, eso lo hubieran, bueno, sí, está bien, lo metí en el nivel 3, estuvo bien. Ahora vamos a ver como que lo difícil, lo impactante, acá ya lo que empieza lo turbio. Al final de la maratón masculina de los Olímpicos de 1972, un impostor alemán, con la intención de hacer una broma, entró en el estadio vestido de atleta y recibió todos los aplausos del público, antes que el verdadero ganador, Frank Schroeder, de los Estados Unidos. Entró un impostor, cosas que pueden pasar en cada competencia de los Juegos Olímpicos, puede pasar algo así, o sea, yo creo que desde ahí aumentaron la seguridad y era lo lógico. En 1988, el saltador estadounidense Greg Lohganes sufrió una conmoción cerebral después de golpearse la cabeza contra un trampolín durante las rondas preliminares. Completó las preliminares a pesar de su lesión, y luego ganó la medalla de oro por un margen de 25 puntos. ¡Güey, encima ganó! A Lohganes se le había diagnosticado VIH positivo seis meses antes de los Juegos, un diagnóstico que no se reveló públicamente hasta 1995. Esto llevó a algunos a cuestionar la decisión del atleta de no revelar su estado serológico durante los Juegos, ya que había derramado un charco de sangre en el trampolín, y en aquel entonces... ¡No mames, es cierto! ¡Güey, seriamente eso es un problema! Deja tú el desarrollo de personaje que vivió, ok, tuvo seis meses antes de SIDA, se impactó en la cabeza, dejó sangre y ganó oro, ok. Pero güey, el problema era ese, que como tenía SIDA, y realmente las personas pisaron donde estuvo su sangre y todo eso, güey, la manera de contagiarte de SIDA sí era a través de la sangre. Entonces, imagínate que alguien hubiera tenido contacto, ya sea en algún orificio, como lo es, ok, lo pisabas en los pies, de alguna forma buscabas que ingresara a tu sistema o eso, güey, sí era un riesgo. Era un riesgo el hecho de que este güey sangrara y se debía de atender, porque a lo mejor va a limpiaron y todo eso, pero güey, es algo que te repito, o sea, pudo haber contagiado a otras personas de SIDA a través de su sangre. Y sí era importante que lo dijera, güey, en ese momento que realmente empezó a sangrar, güey, pero híjole. O sea, aún así, o sea, sí es de admirar de todas formas que a pesar de lo que sufrió hace seis meses y de que se impactó en la cabeza, aún así ganó oro. No se conocía mucho sobre la enfermedad y sus formas de transmisión. Bueno, es que también no sabían que se contagiaba a través de la sangre, pero... Eso sí, a día de hoy, ya se sabe que no representaba ningún riesgo para la salud de los otros atletas. Bueno, si decían que no representaba, ok. Posiblemente del golpe ni estaba muy consciente de padecir a alguien. Es que yo creo que del golpe, de la contusión que tuvo, nada más estaba centrado en hacer lo que le correspondía. Pero ya estaba súper, a lo mejor, desorientado de decir, ¿sabes qué? Como que decir que tengo SIDA o eso no es mi prioridad ahorita. Pero es que es como dicen, si no se conocían tanto las maneras de traspasar el SIDA. Pues la neta, él no tenía ni siquiera conocimientos de que, oye, sangro, puedo contagiar de SIDA a las personas. Que tengan, este, que ingeran esa sangre o que ingrese a su organismo. ¿Tuvo la culpa o que pudo contagiar a otro? Sí pudo, pero nuevamente no estaba consciente, casi nadie sabía. Se entiende perfectamente, ok. Solo estoy intentando hacer una conversación, no me fune. Durante los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, una de las nueve integrantes del equipo femenino de gimnasia de Checoslovaquia, Elika Misakova, enfermó al llegar a Londres. Le diagnosticaron polio y falleció el último día de los Juegos Olímpicos, el mismo día en que sus compañeras restantes ganaron la competición. Nuevamente es un orgullo haber estado en los Olímpicos, aunque no hayas participado, pero que hayas estado. Pues la neta ya es motivo de orgullo, entonces. París 2024 tiene previsto distribuir 300.000 preservativos entre unos 11.000 deportistas, es decir, unos 27 por cabeza para los 19 días totales de competición. ¿What? Eso sí, hay que contar también técnicos y personal de apoyo, por lo que en la villa se podrían reunir unas 14.250 personas que tendrían acceso a estos preservativos. Me imagino por qué es que los dieron. Los deportistas al ir a otro país, al estar con otro tipo de personas que son muy diferentes a las que existen en su país, pues tienden a sentirse más atraídas por curiosidad o por noches destrampadas, noches locas. Yo creo que es un buen método para prevenir cosas como, sí, de infecciones, de enfermedades, este, y ante todo, pues, embarazos, cosas, así, entonces te ayuda a prevenir todo eso. Entonces, siento que esa fue prácticamente la idea para evitar que extranjeros contagiaran o se contagiaran en donde estaban celebrando los juegos. Siento que es por eso. Y no dijo el por qué. Yo te acabo de dar el contexto y él no dijo por qué, ¿eh? ¡Tómala! En un partido de clasificación olímpica entre Perú y Argentina, en mayo de 1964, en el Estadio Nacional de Lima, más de 300 aficionados fallecieron y unos 500 resultaron heridos en un motín. Todo comenzó cuando el árbitro anuló un gol en el último minuto y un aficionado corrió al campo de juego en señal de protesta. ¡Ay, no! Después de que la policía lo golpeara agresivamente, los aficionados enfurecidos en las gradas provocaron disturbios. Es el peor desastre registrado en un estadio de la historia. Y por desgracia son cosas como que siguen pasando en distintos estadios donde, digamos, el fútbol es como que lo más principal y en mundiales, cosas así. Entonces sigue pasando, pero sí, esto es como de las peores, pero es que nuevamente vuelvo a lo mismo. Es gente ya enferma, no es tanto como, ¡ay, aficionados! No, es gente ya enferma que realmente hace... Es un desmadre, güey, nada más porque sí. El luxemburgués, José Bartel, no era el favorito en los Juegos Olímpicos del Zinqui de 1952, pero eso no le impidió ganar el oro en la carrera masculina de 1500 metros. ¿Por qué? Su victoria fue tan inesperada que la banda encargada de los himnos nacionales al momento del podio tuvo que improvisar una melodía extraña que no tenía nada que ver con el himno nacional de Luxemburgo. ¡Nah, mami! Güey, encima lo discrimina. No querían que ganara ese... Todos podían ganar menos ese güey. ¿Y ganó? ¿Y lo tratas así, güey, con improvisar algo súper horrible? Güey, eso sí fue discriminación al Chile, eh. Ya que no lo conocían, siendo esto una total falta de respeto para el país. Sí. ¿Qué cola eran antes los Juegos Olímpicos? Afortunadamente diría que cada error de los que han cometido ha ayudado mucho a que los Juegos Olímpicos mejoren muchísimo. Hoy en día, no puedo decir que los Juegos Olímpicos de hoy en día estén excelentes, sean como que muy imparciales en algunas cosas o eso, pero pues a comparación de antes... Durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el boxeador rumano, Nicola Eberetchet, fue eliminado en la primera ronda de la categoría de peso pluma. El 11 de agosto de 1936, pocos días después del combate, falleció misteriosamente por envenenamiento de la sangre y fue enterrado en Berlín. Hay indicios de que pereció como resultado de las heridas sufridas en la pelea, sin embargo, sigue siendo un misterio. Solamente diré que no creo que haya sido por algo del boxeo. Introducido en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en 648 a.C., el pancrasio permitía una amplia gama de técnicas, incluidas las de lucha en pie y en el suelo, y era conocido por su brutalidad y la escasez de reglas. Se permitían los puñetazos, y los luchadores no envolvían sus manos con los imantes o vendas, era todo a mano limpia. Se veían desde aplastamientos con los pies y manotazos, a golpes genitales y rotura de huesos, prohibiendo únicamente morder y sacar los ojos. Los golpes en la cara, la aplicación de presas de aplastamiento, la rotura y la dislocación de miembros también eran técnicas de mucho éxito. Hacer zancadillas, coger al adversario y lanzarse sobre él eran prácticas muy comunes, y ataques como pegar una patada baja al oponente estaban perfectamente permitidos. Como se imaginarán, fueron varios quienes fallecieron durante este evento olímpico antiguo. O sea, para ellos luchar era como tal, sin reglas. No es como que, no puedes golpear abajo de la cintura, no puedes golpear arriba del cuello. Se hace hoy en día precisamente para prevenir todo eso. Para prevenir que básicamente mates a la persona y puedas seguir compitiendo y sigan compitiendo de manera sana. Por eso es su equipo. Pero antes, pues era obvio el hecho de que, oye, vas a un combate, pues el riesgo va a ser morir. El podio donde los esquiadores victoriosos recibieron sus medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo, en 1984, fue reutilizado una década después para un propósito extraordinariamente sombrío. Fue donde el ejército bosnio ejecutó a muchos prisioneros durante los años de guerra de 1992 a 1995. Pero imagínate, utilizar una estructura tan significativa para algo así. El 26 de agosto de 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, el psiquista danés de 23 años, Nudene Mark Hensen, se desplomó durante la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros, fracturándose fatalmente el cráneo. La autopsia mostró que había tomado anfetaminas y roniacol, lo cual puede reducir la presión arterial, y compitiendo en una temperatura de 34 grados centígrados. La causa oficial del fallecimiento fue un golpe de calor. Este hecho llegó a formar una comisión médica en 1967 y a comenzar a realizar pruebas antidopaje en los Juegos de 1968. Pues es que sí es lo correcto. Finalmente lo del antidopaje es más como por la salud de los propios deportistas, no tanto porque vayas a hacer trampa, que sí es eso, pero sea más sincero, si es en parte por la salud de los mismos. ¿Iba eso? ¿Iba a morir? Desde 1920, se habían liberado palomas en las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos. Para los Juegos Olímpicos de 1988, las aves fueron entrenadas durante un año en preparación para el evento. El ataque de las palomas asesinas. Las palomas asesinas, próximamente. Se suponía que las aves volarían alrededor del estadio en círculos hasta que alcanzaran el borde del estadio y volaran en cinco direcciones. Sin embargo, las aves volaron erráticamente y aterrizaron por todo el estadio, incluido el bebetero donde se encendería la llama olímpica. Cuando el portador de la antorcha olímpica, Song Ke Chung, se acercó y encendió la llama, algunas de las palomas no se fueron y fueron quemadas vivas. Mal entrenamiento, las palomas, pues es que en parte también puedo entender que las palomas estaban súper sacadas de pedo de decir, pues es que ¿para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, a mí me enseñaron a hacer esto, pero acá nos están súper desubicadas. No mames, ahuyéntalas algo, güey. La protesta en respuesta llevó a la sustitución de las aves vivas por objetos inanimados o actores humanos. Es que sí, por eso no hay que utilizar animales en gran cantidad, güey, porque de plano es un riesgo para todos y para ellos también. Aquí se supone que ya viene así lo perturbador, entonces espero que neta venga lo perturbador. A ver qué tal. En 1994, Nancy Kerrigan y Tonya Harding estaban en la cima de sus carreras como patinadoras artísticas. También eran competidoras feroces que a menudo eran enfrentadas entre sí por los medios de comunicación y el mundo del patinaje artístico. Después de una sesión de práctica para el campeonato de patinaje artístico sobre hielo de Estados Unidos de 1994, en Detroit, Kerrigan salió de la pista y un agresor la golpeó con una porra en la rodilla derecha y luego huyó del lugar. Apenas una semana después del ataque, se supo la identidad del agresor, era un sicario contratado por el ex marido de Tonya Harding en un intento de allanar el camino para que Tonya llegara a las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de 1994. La misma Tonya, tiempo después, insistió en que no estaba al tanto del plan, solo que algo estaba tramando. A pesar de la lesión, Nancy logró clasificarse para los Juegos Olímpicos y ganó una medalla de plata en los Juegos de 1994, menos de dos meses después de la agresión, mientras que Tonya quedó en octavo lugar. Casos de gente loca Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un grupo terrorista palestino conocido como Septiembre Negro raptó y ejecutó a 11 miembros del equipo olímpico israelí. Este grupo de terroristas exigían la liberación de 234 prisioneros palestinos retenidos en Israel y de dos líderes del grupo. Se llevaron a cabo intensas negociaciones entre los terroristas y las autoridades alemanas. Los criminales exigieron transporte a un aeropuerto y un vuelo seguro a El Cairo, pero el gobierno no estuvo dispuesto a cooperar, por lo que se realizó una operación de rescate, la cual fue mal ejecutada. Los francotiradores alemanes no estaban adecuadamente preparados ni coordinados. Durante el enfrentamiento, los terroristas ejecutaron a los rehenes utilizando métodos horribles. Tres terroristas fueron capturados vivos. Este evento fue un gran impacto para el mundo y resultó en un cambio significativo en las medidas de seguridad para los futuros Juegos Olímpicos. Los 11 fallecidos eran atletas, entrenadores y funcionales. Ese sí me lo supe. De hecho, diría que gracias a eso han permitido como que mejorar los equipos y respuestas, pero imagínate, un atentado contra algo tan grande que los Juegos Olímpicos o eso, está increíble, pero había mejores estrategias, pero realmente la persona que se encargó de dar las órdenes de, oye, inmediatamente vas a responder al ataque y eso, güey, prácticamente mató muchas personas, güey. Porque de plano, no sé, a lo mejor no estaba tan consciente de que, oye, si algo sale mal, esos güey están tan locos que neta van a matar a los rehenes. Le valió, güey, y es raro el hecho de que incluso la persona encargada de mandar esas tropas no conozca el nivel de sus soldados, güey. No sé si metió esto, no creo que meta lo que sucedió aquí en México en 1968 cuando se festejaron los Juegos Olímpicos y lo que pasó un día antes, pero no sé. Será difícil encontrar escándalos deportivos peores que el de baloncesto paralímpico del año 2000. Después de ganar el oro, una investigación encubierta reveló que el equipo de hombres victorioso de España había hecho trampa. Resulta que básicamente la mayoría del equipo no estaba discapacitado y habían mentido sobre lo mismo. Y para empeorar las cosas, se reveló que la Federación Deportiva Española había patrocinado ese movimiento, diciendo que ganar más medallas de oro en los Juegos paralímpicos ayudaría a generar más ingresos por patrocinio. Siempre es España. Siempre tiene que ser España con algo así. No, no es cierto. No, 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 no. Sí, hicieron la de Carpon, güey, la de voy a fingir que tengo retraso para entrar. Güey, dirás, no mames, es una buena estrategia, Luyo, para que puedas entrar y ganes siempre. Güey, qué puto orgullo ganarle a personas que de alguna forma no tienen las mismas oportunidades que tú, güey. Qué cabrón has de ser, ¿no? Por ganarle a un güey que no tiene una pierna, güey. Qué cabrón, ¿no? Qué orgullo has de decir tú, maldito mongros. El equipo español fue descalificado y se le ordenó devolver sus medallas de oro. No, güey, y encarcelarlos al Chile, güey. Eso es poco, güey. Es más, tienen que pedir perdón, güey. Tienen así que lamerle los pinches zapatos, güey. Así servirle ser esclavos, güey. Ay, sí, se lo merecen. Carman también se lo merecía en South Park, güey, pero realmente el único castigo fue que no ganó nada de Carman, güey. El jefe de su federación renunció a su debido tiempo. A poco, sí, chibling. En el verano de 1960. No mames, sí, güey. Sí lo puso, güey. Ya me gustó. Voy a darle like, güey, porque sí puso un hecho súper, súper importante, güey. Los estudiantes mexicanos, inspirados por movimientos similares en otras partes del mundo, comenzaron a organizarse y a protestar contra el autoritarismo del gobierno mexicano. Las manifestaciones se intensificaron a medida que se acercaban los Juegos Olímpicos de verano, que se celebraban en Ciudad de México ese año. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, respondió con fuerza a las protestas. Se despegaron tropas y tanques en la ciudad y se llevaron a cabo varias confrontaciones violentas entre estudiantes y fuerzas del orden. Miles de estudiantes y simpatizantes se reunieron en la plaza de las Tres Culturas para una manifestación pacífica. Las fuerzas armadas y la policía rodearon la plaza y, en un momento dado, abrieron fuego contra la multitud. La situación se volvió caótica. Los testimonios varían, pero se estima que unas 400 personas, en su mayoría estudiantes, perdieron la vida y más de mil fueron heridas. Es que eso, bueno, se conoce aquí en México evidentemente, la plaza Tlatelolco ahí está y es como, pues, el lugar en donde pasó todo eso. El pretexto del presidente era, ¿sabe qué? Es que estaban armados. Güey, eran estudiantes, no tenían nada, güey. Pero, de hecho, lo hizo precisamente porque los Juegos Olímpicos ya iban a ser celebrados ahí y entonces, la presión de ya deshacerse de esas protestas que no venían como que una buena imagen para México, pues, provocó que Díaz Ordaz hiciera eso. Igual es uno de los sucesos más pesados y, curiosamente, eran estudiantes del Politécnico a la institución la cual no me siento tan orgulloso de pertenecer en estos años, pero en esos sí me hubiera sentido bien orgulloso de pertenecer al Politécnico. Ahorita no, ahorita pa' qué me siento orgulloso, güey, de pertenecer a esa pincha institución de ratas, güey. No todos, güey, porque los estudiantes son chidos, son muy chidos, güey, pero los que lo administran son unas ratas, güey. Pero igual es como de los sucesos más importantes en los Juegos Olímpicos, la neta, de los más turbios y pues sí, México es parte de ello gracias a algo así muy feo. Oscar Pistorius es un ex atleta paralímpico que saltó a la fama cuando comenzó a hacer campaña para que lo dejaran competir contra atletas que no tuvieran ninguna discapacidad. El corredor sudafricano eventualmente llegó a las Olimpiadas y tuvo un papel extraordinario que se convirtió en la inspiración de muchos. Pero cuando se encontraba en la cima, fue acusado de haber acabado con la vida de su novia. estando los dos juntos en su propio hogar. Pistorius había abierto fuego hacia ella y aunque dijo que había sido un accidente y que había presionado el gatillo pensando que alguien se había metido en su casa durante la noche, fue encontrado culpable y sentenciado a 13 años de prisión. Udaj Saddam Hussein Altikriti fue militar, hombre de negocios y desempeñó diferentes cargos administrativos, siendo el más importante como presidente del Comité Olímpico y de la Asociación de Fútbol Iraquí. Tuvo múltiples denuncias de abuso, homicidio y maltrato, ya que como presidente del Comité Olímpico Iraquí, ordenó el encarcelamiento de atletas que no habían cumplido con sus expectativas. Según testigos, solía instruir por escrito el número de veces en que se debía golpear a los deportistas, pero únicamente en las plantas de los pies, para no dejarles marcas visibles en el resto del cuerpo. Además, los llamaba despectivamente perros y monos. Un desertor informó que los jugadores de fútbol encarcelado se vieron obligados a patear una pelota de concreto, después de no poder llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1994. También, el equipo nacional de fútbol Iraquí fue visto con la cabeza afeitada después de no lograr un buen resultado en un torneo en la década de 1980. Otro desertor afirmó que los atletas fueron arrastrados a través de un hoyo de grava, y luego sumergidos en un tanque de aguas residuales para inducir la infección en sus heridas. Después de que Irak perdió por 4 a 1 ante Japón en los cuartos de final de la Copa Asiática del 2000, tres jugadores fueron etiquetados como culpables de la derrota y finalmente azotados durante tres días por fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Udaj. Udaj Saddam Hussein fue ejecutado en combate por las fuerzas de coalición el 22 de julio de 2003 por parte de la armada estadounidense. Güey, qué pido. O sea, eso fácilmente puede traer en el iceberg de las peores torturas, güey. No solamente el de los Juegos Olímpicos, en las peores torturas. Qué pido. ¿Por qué lo más turbio siempre tiene que ver con matas, torturas, y atentos? ¿Por qué tiene que ver siempre lo peor con eso? Pero bueno, el punto es que los Juegos Olímpicos definitivamente han mejorado muchísimo desde esos tiempos, desde los varios puntos que hemos visto aquí han mejorado mucho a través de los años y de alguna forma me atrevería a ir a verlos en vivo pero no es exactamente así como que wow, vida o muerte si no voy o eso, pero ojalá siempre los Juegos Olímpicos sean justos y esperemos a ver cómo se desarrolla en los próximos años. Qué pedo con España, güey, con haber fingido discapacidad para entrar a los Juegos así, güey. Qué pedo con España, güey, gracias por ver esto y besos en el en el Juegos Olímpicos. Mua. Mua.